ex ministro aniel palacio se le planta al presidente petro y le recuerda su pasado en el m19 él escribe en la historia a su antojo un fuerte debate se desató en colombia por la petición que elevó la senadora del centro democrático maría fernanda cabal al presidente gustavo petro para que renuncie a un supuesto indulto que se le habría otorgado por pertenecer al m19 en su cuenta personal de x cabal le pidió al mandatario colombiano responder por los crímenes que cometió mientras estaba en las filas del grupo guerrillera lo invito ya que tanto le gustan la verdad y la justicia a que renuncie al indulto y la amnistía del m19 para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares posteo cabal el mensaje que publicó la congresista llamó la atención del jefe de estado quien le respondió a la senadora del centro democrático que no se le otorgó un indulto o amnistía por lo cual no tendría que responder por ningún crimen mi estimada senadora deje de calumniar eso es un delito yo no he sido nunca amnistiado ni indultado no tengo que renunciar a ello indicó petro y avanzó en el mensaje y por tanto puedo deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen pues no los he cometido he sido rebelde y revolucionario no es lo mismo y espero seguir siéndolo la reacción de petro tuvo una réplica de cabal y los delitos de guerra y lesa humanidad que cometió la narca organización terrorista m19 exíjales a sus camaradas que renuncien a su amnistía e indulto ayude para que aporten verdad y justicia que le negaron al país esto le respondió el ex ministro del interior daniel palacios quien lanzó en su cuenta de x antes twitter una fuerte crítica contra el jefe de estado los miembros de un grupo terrorista como lo fue el m19 responsables de la toma del palacio de justicia secuestros y asesinatos ahora son simples rebeldes y revolucionarios así como unos secuestros son cercos humanitarios la quema oficinas públicas es protesta pacífica y el robo de la espada de bolívar una recuperación le escriben la historia su antojo dijo